...a México. Esta danza es una burla de los puréfechas a la conquista española y a sus costumbres. Es una clara resistencia como pueblos indígenas ha dejado de existir. La danza nos muestra, a través de sus sones, la tristeza, la alegría y el amor puré. La danza de los viejitos es una vuelta a nuestro pasado indígena. Una muestra de la gran cultura de nuestro país. Es el arte popular indígena que nace del pueblo y para el pueblo. El vestuario consiste en camisa y calzón de manta bordados. Gabán en colores, paliacate rojo al cuello, sombrero redondeado con listones en color, guaraches y máscara de viejito. Con ustedes, la danza de los viejitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!